¿Qué mirada? Desde el corazón, Brusel Llámame Cuando pasé por tu casa yo a ti te quedé mirando Y descubrí en tu mirada que te estaba ilusionando Espero que siga en esa que ya me está preocupando Lo que pasa es que yo ya me estoy enamorando Si no estoy equivocado y es verdad que tú me quieres Permíteme ser tu dueño desde ahora y para siempre Si me demuestras tu amor tú seré el hombre más feliz Que haya nacido en la tierra solo por tenerte a ti Yo te juro por mi vida seré siempre para ti Siempre te tendré mi mentira ya te va a sustituir Mi corazón es solo tuyo yo lo dejé para ti Y que esa mirada, Brusel Por eso es que yo te pido a mí lo mejor de ti Eso lo confirmo yo, no es hacerte sonreír Si no estoy equivocado y es verdad que tú me quieres Permíteme ser tu dueño desde ahora y para siempre Si me demuestras tu amor seré el hombre más feliz Que haya nacido en la tierra solo por tenerte a ti Yo te juro por mi vida seré siempre para ti Siempre te tendré mi mentira ya te va a sustituir Mi corazón es solo tuyo yo lo dejé para ti Anda ve Llámame Brusel Si me demuestras tu amor seré el hombre más feliz Si me demuestras tu amor seré el hombre más feliz Que haya nacido en la tierra solo por tenerte a ti Yo te juro por mi vida seré siempre para ti Siempre te tendré mi mentira ya te va a sustituir Yo te juro por mi vida seré siempre para ti Siempre te tendré mi mentira ya te va a sustituir Siempre te tendré mi mentira ya te va a sustituir Para hacerte feliz Para hacer feliz Música 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 Gracias por ver el video.